El gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, dijo este sábado que movilizará por completo a la Guardia Nacional para controlar los disturbios en ciudades como Minneapolis y St. Paul, a raíz del asesinato de George Floyd. Con ello, más de mil elementos de la Guardia reforzarán las labores de 700 que ya habían sido desplazados previamente en las ciudades para controlar los acontecimientos registrados durante la semana. Walz consideró en conferencia de prensa que al menos el 80% de las personas que han causado destrucciones, saqueos y vandalismo son externos a las protestas legítimas y mayormente pacíficas que comenzaron el martes tras difundirse la muerte del afrodescendiente George Floyd a manos de una expolicía de Minneapolis.